Hola muy buenas tardes, soy William Barcazar en otro vídeo más hoy les voy a enseñar algo sencillo necesito instalar esta lámpara aquí en el baño, previamente ya había quitado la anterior que viene siendo lo mismo, nada más que un modelo más viejito y más dañado entonces como pueden ver y les había dicho anteriormente es el negro es el que trae la corriente, el positivo, el caliente como lo conozcan ustedes y el blanco es el común entonces vamos a empezar a poner esta lámpara vamos a desarmarla hay que estar más canijo con una mano quitamos la tapa para que se vea el cableado que aquí está que viene siendo lo mismo el negro y el blanco si entonces este va antes de se conectaría primero claro y todas estas ranuras que tiene son este para las posibles entradas a a instalar la lámpara para los tornillos que es para que coincida con estos dos hallitos que vendrían siendo podría entrar aquí aquí acá la cosa es que tiene que coincidir en alguna parte si y si para mala suerte no coincide pues ya por ahí le ponemos unos tornillos para que quede sostenida pero esa es la idea ahora si lo tengo que pausar porque no puedo colocarla con una sola mano permítame bueno vamos a ver si se puede así de la manera que como coloque el celular acá entonces como les dije en la pared tenemos el positivo que es el negro con el blanco el común que es lo que vamos a conectar igual acá va saliendo un poquito oscuro el video porque pues ahorita no no contamos con luz por lo mismo de que se está cambiando la la lámpara igual pues tenemos nuestras tuercas nuestras nuts que es lo que está sustituyendo por el momento al este a la cinta eléctrica y aparte que es más más cómodo este no más se aprieta y es todo ya no necesita que al menos en este trabajo tengamos el rollo de cinta se meten los cables se meten los cables y ahora si vamos a agarrar el celular ahí está entonces lo que les digo están conectados los cables y tiene que coincidir el hoyo el hoyo de la base con el de la base de la lámpara tenemos que haber de alguna manera coincida porque luego no por ejemplo aquí da este y aquí quiere dar este si si entonces vamos a intentarlo poner una manita si vamos a darle una ligera apretada con el taladro para que no se nos caiga y ahí quedaría masija entonces ahora hay que cuadrar el otro que viene siendo acá lo que si les recomiendo mucho es que tengan la este la precaución de dejar nivelada la lámpara porque ven nos puede quedar un poquito chuequita pero casi es marca sobre la marca del anterior pero pues no hay que arriesgarse porque que tal si el otro la otra persona la puso chueca y uno guiándose con la marca del anterior y de nada nos serviría entonces ahí está el otro y vamos a apretar ahí está ahí quedó nuestra lámpara se ve ligeramente caída pero no es así es por el la toma del celular pero ahí está muy bien ok entonces aquí iría el cover este cover irían estos que entran nada más a presión ahí está ahí está y vamos a poner nuestros nuestros focos nuevos aquí yo lo que les recomiendo muchas veces a los dueños que pongo unos focos más un poquito más este gorditos para que que se vean bonitos con la lámpara esos se ven como muy muy pequeños a la estructura de la lámpara pero pues él es él es el que está pagando el dueño él simplemente dice quiero de estos y pues se pone lo que el cliente pide uno le puede dar sugerencias pero pues al último al último él es el que decide el que decide ahí pondremos el último ahí está ahhh y aún así se ve bonita esta canija lámpara un poquito movidito el video pero ahora sí que pues estamos grabando con una sola mano y con otra trabajando tengo más trabajo tengo que instalar esta mezcladora de de agua aquí en el sink del baño con su sistema de drenaje pero espero que les haya servido de algo este video yo soy William Balcazar por favor les invito es importantísimo y poderoso like acuérdense de apretar las la campanita de notificaciones estoy tratando de hacer videos seguidos para que pueda yo enseñarles lo poquito mucho que que sabemos para compartirlo con todos ustedes si se dan cuenta esta lámpara no ocupo más que la única herramienta fue mi taladro pero aún así se puede hacer con desarmador de cruz o plano según como mande el el vaya el fabricante de la lámpara pero como les repito eso lo hago con mucho gusto compartan con sus amigos muy buenas tardes yo soy William Balcazar y que tengan excelente fin de semana y y y y y